¡Bad! ¡No está terminado! Intenta encontrar el tiempo para ser una superheroína, ir a la escuela, trabajar, tener hobbies, hacer trabajo voluntario y al mismo tiempo llevar una vida social. Pero lo podemos hacer porque nos tenemos la una a la otra. ¡Somos las DC Superhero Girls! ¡Desliza para trepar! ¡Completa el circuito! ¡Arrastra para Pumplepi! ¡Bolsa para disparar! ¡Recuerda! ¡Bolsa para disparar! ¡Recuerda! ¡Amato! ¡ 밖as, partners! ¡Aprimar! ¡Incredir! ¡Suscríbete! ¡No, no, no. ¡Incredir! ¡No, no! ¡Incredir! ¡Vamos a 10! ¡Incredir! ¡Probete! ¡Encredir! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uh-oh! ¡Bien! ¡Ganaste tu primera historieta! ¡Ah! ¡Son increíbles! ¡Cada una desbloquea un nuevo juego! ¡Sí! ¡Podemos abrir este cajón! ¿Qué hay adentro? ¿Qué hay adentro? ¡Es una baticomputadora solo para mí! ¡Vaya! ¡Evita las vides! ¡Ya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oops! ¡Oops! Si pulsas sobre nosotras, podrás cambiar nuestro atuendo. ¡Wow! ¡Cien por ciento grandioso! ¡Pulsa para saltar! ¡Pulsa para saltar! ¡Pulsa para saltar! ¡Mira! ¡Pulsa para saltar! ¡Pulsa para saltar! ¡Gracias! ¡Pulsa para saltar! ¡De la maestría! ¡Suscríbete! 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 ¡Oops! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Guau! ¡Otro adorno! ¡Puedes colocarlo donde tú quieras! ¡Así es! ¿Quién no querría pasar todo su tiempo aquí? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Ya casi llega! ¡Sigue así! ¡Se ha demostrado científicamente que Karen es asombrosa! ¡Me encanta Burrito Bucket desde que tengo 5 años! ¡Gracias! ¡Gracias!